Los Pumas de la UNAM celebran su aniversario número 70, una de las instituciones más importantes del fútbol mexicano, uno de los llamados grandes, obviamente, de la Liga MX, con siete títulos de liga, dos campeón de campeones, una Copa MX, tres ligas de campeones de la CONCACAF y una liga interamericana. El primer título de los Pumas, recordemos, fue en 1975, y fue la Copa MX, y el primer título de liga llegó el 3 de julio de 1977, tras imponerse 1-0 a los Leones Negros. Ahí vemos algunas imágenes del festejo de la institución universitaria este día, y habló justamente su presidente, vamos a escucharlo. Son siete décadas en que las canchas en México se han pintado de azul y oro. Por eso estamos orgullosos de haber conseguido, en siete décadas, un título de Copa, dos campeón de campeones, y siete campeonatos en la Liga Mexicana. Cada uno con un valor único, pero desde luego seguimos con la meta de más triunfos. Y hoy Pumas es un Pumas competitivo, un Pumas que está para pelear, con garra, para enfrentar en la cancha la pasión que despierte la emoción de nuestros apuntes. Y veamos algunos datos de Pumas, porque la primera temporada profesional fue 1954-1955, su ascenso a primera división se dio en 1962, su primer título de Liga fue contra los Leones Negros, le comentaba, en 1977, y ahí están sus siete títulos, obviamente, del fútbol mexicano, 1977, 1981, 1991, clausura 2004, ya en los torneos cortos, apertura 2004, en el clausura 2009, en el clausura 2011. Conse, justamente, estos títulos de los Pumas, en el 2017, se dio el debut profesional ya de su equipo femenil. Y bueno, recordemos que los canteranos destacados que han pasado justamente en este equipo, que salieron más bien de este club, fueron Hugo Sánchez, Jorge Campos, Luis García, Enrique Borja y Claudio Suárez. Sin duda alguna, una felicitación al conjunto universitario, que ha hecho muy buenas cosas. ¡Gracias!